Esta tarde noche vamos a estar llevándole la actividad de este partido Mis compañeros Miguel Tobar, el señor Martín Matienzo y Ramón Pérez Señoras y señores, aficionados que hacen del fútbol la pasión del hombre Vámonos a los primeros 45 minutos Pues solamente ha sumado dos victorias Contra Irapuato De visitante esto fue en la fecha 3 el 19 de enero 1 por 0 Y la última fue en la jornada número 7 el 16 de febrero Aquí está García, vamos a ver, mete el servicio, el remate de cabeza ¡Cierren las puertas señores! Que el invitado especial ha entrado al estadio Sonny Guadarrama, el tejano Al minuto 16 de la parte inicial Con ese remate pone la pelota al fondo de la red del uruguayo Santiago Morandi 1 por 0 El Mérida se va adelante ante Estudiantes de Altamira Si alguien tenía que sacar la casta era este Sonny Guadarrama El jugador más importante del equipo de Mérida en este torneo Vemos como viene el pase del jugador número 59, Jair García Y como cierra de palomita a Sonny Guadarrama arriesgando el físico Un gol bello por parte del equipo de Mérida Y pone 1-0, cuando el equipo de Altamira era el que presionaba Tenemos esta jugada por el equipo de Mérida Últimos segundos de este primer tiempo Prácticamente llegamos ahora sí al 48 Se cumplieron los tres anexados El principal, Eric Miranda Galindo dice Señoras y señores La primera parte de esta historia Observamos a Eder Patino Arquero del equipo de Mérida Todo está listo para la parte complementaria 1 por 0 Está el partido Señoras y señores Aficionados que hacen del fútbol la pasión del hombre Vámonos a los segundos 45 minutos A través de Planeta Fútbol El primer movimiento del balón Aquí está la falta El servicio centro Quien llega, cuidado Hay posibilidad, disparo Cuidado Y es donde sale esta jugada, ¿no? Y ahorita que entraba Mérida De indicaciones ¡Uh, qué jugada! Pero un equipo Cuidado, disparo Gol Una desatención Allá se hace de la pelota Mérida 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 Instantes Nada más Señoras y señores Ahí está la historia Concluyendo De este Campeonato Clausura 2013 De la Liga de Ascenso